Los estrellos que salen del alma Son el sol que iluminan tus campos Gloria a ti, urbaneta de encanto Tierra sagra que Dios prodigó La cultura florece en tu suelo El manano, el cacao, el arroz Y en nuestro pueblo florece el anhelo En Andesa, por nuestro Ecuador Escurrío, mecenas de antaño Que absurtaron con gran desafío Balsas, lanjas y otros navíos Prodigando un futuro mejor Tus barroquias hermosas, sobartas Tus recintos, grandiosa creación Como joyas preciosas Y radian los estrellos de mi corazón Es tu historia, legado, gracioso Desprendente el amor en la patria Pues tu pueblo surgió victorioso En batallas de emancipación Los estrellos que salen del alma Son el sol que iluminan tus campos Gloria a ti, urbaneta de encanto Tierra sagra que Dios prodigó La cultura florece en tu suelo El manano, el cacao, el arroz Y en nuestro pueblo florece el anhelo En Andesa, por nuestro Ecuador Y en nuestro pueblo florece el anhelo En Andesa, por nuestro Ecuador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!